Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Por otra parte, en Guerrero fueron localizados cinco cuerpos calcinados en la comunidad de Chilapa. Dos de los cadáveres ya fueron identificados por sus familiares, quienes argumentan que fueron levantados por un comando armado, junto con otras tres personas, el pasado 26 de noviembre. Y eso a pesar de los cientos, cientos de policías que se encuentran en el estado. Este hallazgo fue resultado precisamente de una denuncia anónima, donde las autoridades pudieron dar con los restos humanos. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado ya trajo la investigación.